Ella es María Ester, ella el miércoles fue a una consulta con el médico por causa de múltiples dolores en la espalda, no podía estar de dolor de espalda. Cuando le hicieron la tomografía, el resultado fue múltiples litiasis calcificadas, o sea, tenía muchos cálculos renales. Entonces le suministraron antibióticos, no le hicieron efecto los antibióticos, ordenaron directamente que vaya a cirugía. Cuando a ella la internaron el domingo, su discípula le enviaba los audios y le enviaba la conexión directa con lo que estaba pasando aquí en la iglesia y ella recibió su milagro. Cuando fue nuevamente el médico a supervisarla para ver si es que la iba a operar, ya determinado operarla, dijo, pero acá no tenés nada, no hay ni un cálculo, no tenés más dolor, no, le dijo ella. Y entonces dijo, ¿qué te voy a operar si no tenés nada? ¿Estás sana? Dios te cambia los planes médicos, Dios cambia los diagnósticos. ¡Wow! Te veo contenta. Sí, feliz pastor. Y mi discípula decía, ella estaba al lado mío cuando estaba andando al parte médico y el médico me dice, pero si hay todo, no hay todo cristalino, no se ve nada. Y yo le miraba así y ella siente de parte del señor que le dice, yo hice el milagro. Y el médico me dice, ¿de qué te voy a operar si vos no tenés nada? Me dice. Y le digo al Dios que yo sirvo, hizo el milagro. ¿Vos sos discípula de ella? Sí. ¿Y le mandabas audios? Sí, de acá. ¿Y qué eran los audios de que estábamos en el culto o qué? Sí, de sanidad. Ah, en la hora de la sanidad. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Cuántos creen que la unción se puede pegar en un celular o en la tecnología o cómo puede llegar por la antena? ¿Sabes una cosa? No hay límites para el poder. Si antes de los celulares, Dios dice en el Salmo 107.20, envió su palabra y lo sanó. Aquí ella envió la palabra de sanidad que se estaba soltando y allí delante de los ojos del médico desaparecieron todos esos, todas esas piedritas que estaban ahí. Te bendigo y le bendigo. Me gusta que entrena bien a sus discípulos en fe. ¿Sabe que viene tiempo de empezar a hablar por milagros a la gente, no? Y Dios te va a ungir para eso. ¿Lo querés y acá? ¡Tócala con poder! ¿Y usted va a hablar por milagros o no? Sí, ahora que vio el milagro ahí, tiene que hablar con más ganas que nunca. Levanta su mano al cielo. Venga, venga. Úsala con poder en lo sobrenatural. ¡Wow! Dios me dice que ya oraste por gente que ya recibió milagros, pero que Dios te lleva a un nivel más alto. Míreme. ¡Tócala con poder! ¡Wow! Hay fuego de Dios en este día. Hay fuego de Dios en este día. Gracias Señor, gracias Jesús.